En Panamá la Fiscalía ha mostrado preocupación por el peligro de prescripción de la acción penal por el caso de corrupción conocido como Financial Pacific, que podría vencer este mes de mayo. La Procuradora General de Panamá, Kenia Porcel, colgó un video en redes sociales donde le explica a los panameños los esfuerzos de la Fiscalía para que se aclare el caso y todos los obstáculos que han tenido que sortear los investigadores para evitar que los plazos legales se cumplan. En la investigación que se sigue por las irregularidades en la Casa de Valores Financial Pacific. Cuando yo llegué aquí, las investigaciones que estaban de Financial Pacific ya no estaban en el Ministerio Público, ya habían sido remitidas a los tribunales antes de mi llegada. Este caso fue remitido al Juzgado Segundo de Circuito Penal. Actualmente tiene fecha de audiencia preliminar para el 18 de mayo de 2018, siendo mayo también un mes fatal por la amenaza de prescripción, entendiendo que el Ministerio Público ha realizado todos los esfuerzos pertinentes de carácter legal para impedir que esto ocurra. El video advierte que desde 2015 el Ministerio Público ha procesado 5 denuncias por irregularidades cometidas por la Casa de Valores y contra 14 implicados por delitos financieros y blanqueo de capitales. Actualmente la Fiscalía se mantiene realizando diligencias y recibiendo declaraciones a los imputados. Importante es resaltar que en esta investigación ha sido declarada causa compleja. Para el próximo 18 de mayo está programada la audiencia preliminar del caso Financial Pacific en Panamá, pero hasta ahora las investigaciones siguen peligrando ante la amenaza de prescripción de la acción penal.